Se realiza en Acapulco la Semana del Orgullo de la Comunidad LGTB. En el Auditorio de la Universidad Hipócrates se presentará durante toda la semana una serie de documentales y películas que abordan el tema de la homosexualidad y el respeto a los derechos. El ciclo organizado por la Dirección de Cultura del municipio y a solicitud de los miembros de la comunidad tiene un horario de 4 a 6 de la tarde. Malena Steiner, directora de cultura en el municipio, dijo que el propósito de realizar este tipo de acciones son para crear una cultura incluyente. Tenemos que ser incluyentes, la cultura debe de ser así, hay que darle voz a todo mundo y que participe, aparte de disfrutar de un evento cultural, también pueden participar y ese ya será tema de participación en cuanto a talleres, producciones, etc. El viernes dentro de las actividades se presentará la obra La Forma Exacta de Percibir las Cosas de José de Mayuga como parte de un homenaje. La Semana de la Diversidad dio inicio con el documental El Quebranto de Roberto Fiasco, el cual evoca la memoria y el testimonio de dos personajes. Fernando García, conocido como Pinolito, durante su desempeño como actor infantil en la década de los años 70 y doña Lilia Ortega, su madre, también actriz. Fernando se sumó como mujer transexual haciéndose llamar Coral Bonelli, quien recientemente falleció víctima de diabetes a los 57 años. Seguiremos haciendo eventos más adelante sobre el tema, por supuesto, y de otros, de género, de otro tipo. Paula H. Luz, Noticieros Televisa.